Mencionado como uno de los aspirantes a la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, el primer síndico municipal, Víctor Hugo Salgado, rechazó esta versión al decir también que al ocupar una cartera dentro del Comité Municipal de este partido, estatutariamente tiene impedimento, al afirmar que no tiene conocimiento del número de planillas que buscarían registrarse en este proceso interno para renovar la dirigencia estatal del Tricolor. Dijo sin embargo que apoyará la planilla de la actual dirigente interina Sara Rocha Medina. Hasta ahorita solo tengo conocimiento de una, que es la que nos pidió el apoyo como Comité Municipal y se lo extendimos, la hemos apoyado, que es al frente Sara Rocha y estaremos atentos a lo que desemboque en este periodo de proceso interno en el partido. Y ante los cuestionamientos incluso de mismos militantes del PRI, el funcionario aseguró que la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal fue legal, sin vicios de origen y apegada completamente a los estatutos. Sin embargo, reconoció que por la premura del tiempo hubo requisitos contemplados en la convocatoria que tuvieron que pasarse por alto, al decir que en lo general esta estuvo apegada a los estatutos del partido. La convocatoria se hizo conforme a los estatutos, basta revisar la página del Comité Nacional en la que hay convocatorias similares, en la que cumplen las disposiciones estatutarias y se hizo conforme a nuestra normativa interna. Hay periodos que se recortaron por la primicia de los tiempos, pero está conforme a los estatutos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.